A ver Juana, ¿quién cumpleaños hoy? Nada más y nada menos Nada más y nada menos Que La Yoya Gloria Sazueta Hoy es su cumpleaños ¿Se puede saber cuántos? Siéntate, por ahí serán unos Se ve como de 36, 39 Pero cumple pasaditos de los 80 Qué maravilla Ya quisiera llegar a los 50 Como ella está ahorita Un fuerte abrazo La verdad por su cumpleaños Los que cumpla finalmente ¿Cómo dice alguien por ahí? Yo cuando esté vieja o viejo No quisiera verme más joven Quisiera verme más feliz Bueno, pues la Yoya tiene Felicidad para dar y regalar Es una gran persona, yo la quiero mucho Y le mando un fuerte abrazo Y una felicitación Todas las felicitaciones del mundo También hoy están cumpliendo años, por cierto Blanca Guadalupe Espinosa García Fuerte abrazo también por su cumpleaños Es hermana, nada menos que mi pariente Así le digo yo, pariente Clodomiro Espinosa Blanca Guadalupe Espinosa García Felicidades, sí También Ana Sofía Ibarra De Espinosa También está cumpliendo años Hoy, ¿Quién más? Jaime Valencia, mi estimado Jaime Muchas felicidades por tu cumpleaños Sí, ya lo hemos entrevistado aquí Es consultor, aquí es experto en algunos temas De mercadotecnia, en fin Es coach de empresarios Y también de alguno que otro político Que se deja ahí este asesorar Jaime, saludos, felicitaciones por tu cumpleaños Mi estimado Jaime Valencia, paisano De Juan José Ríos, por cierto Gracias Juan por estar acá de nuevo Como siempre, como todos los miércoles ¿Qué onda con el WhatsApp? Pues WhatsApp sigue tal cual Sigue siendo gratis Sigue teniendo acceso a tu cámara A tus contactos, a tu micrófono Y a todo lo que ellos necesiten Si tú lo permites, ¿no? Si tú lo permites Y si quieres usar el servicio Así es Como el servicio es gratis El producto eres tú Y la información que puedes generarle Que le puede dar utilidad O dinero a ellos Facebook, WhatsApp e Instagram Es un corporativo Que se dedica a vender información Su negocio es el Big Data No ganan dinero Porque tú subes una foto De tu pastel de cumpleaños A ellos no les importa Ni de tu carnita, sabe Nada de eso Entonces Ellos toman esta información Patrones de comportamiento Ubicaciones Todo, todo, todo Lo que la gente además hace Y lo regala Y en base a eso Pues hacen una ensalada De Big Data Y se la venden A, pues, no sé A campañas políticas A campañas publicitarias A lo que tú gustes y mandes Por eso cuando te llaman O te llegan mensajes Ofreciéndote productos Hablándote bien de algún candidato Y tú ¿Quién es yo? Esos datos Pues la respuesta es uno mismo Nosotros mismos los damos Al aceptar los términos y condiciones De estas tres redes sociales WhatsApp Facebook E Instagram Y ahora WhatsApp Está dando a conocer Sus nuevas políticas ¿Qué hay de que Bueno, ya sabes que Empezó el pánico ahí De que te van a espiar De que van a usar Tus audios Van a usar Tus videos Sin tu autorización En fin Simplemente actualizaron Los términos y condiciones Que ya tenían en Facebook Ahora los pasaron a WhatsApp Porque pues son la misma compañía Y mucha gente Como tú bien lo dices Pues me empezó a hablar Oye Juan Me van a espiar A ver Pues vamos siendo objetivos Si eres un ama de casa Y comparte recetas de cocina Pues cuál es el problema Que te espíen Si eres un jefe de campaña O eres un político O eres un empresario Que necesita Conservar información Ultra secreta O andas en la delincuencia O andas en la delincuencia O eres narco O tu señor pesado Sí, sí, sí Ándale exactamente Eso no usan ni WhatsApp Ya ves como les ha ido a varios Sí, el Lamparín Es el mejor teléfono Lamparín Yo lo supongo Porque lo he visto en series De televisión No, te voy a decir Cuál es el éxito del Lamparín Al Lamparín le quitas la pila Y cuando se la vuelves a poner No des ideas Si te fijas La hora Está en ceros Quiere decir que el teléfono No tiene un respaldo de baterías Y a estos Aunque se les acaba la pila Cuando lo pones a cargar Resulta que tiene la fecha Y la hora bien Que quiere decir Que el teléfono Nunca está apagado Pero eso lo dejamos Para otro programa La sección Malandrín Home Si andas en Malandrín No uses teléfonos Modernos No Circulares iPhone No, no, no No Sí Entonces Pues La gente está haciendo un escándalo Y dicen Pues nos vamos a ir a Telegram Sí La diferencia con Telegram No es mucha O sea también Telegram Es un servicio gratuito Y le Quiero recordar a la audiencia Que cuando algo Es aparentemente gratis El producto eres tú Entonces Telegram Ahorita Está Recibiendo A todos los usuarios Muy contentos Pero eso no les da Seguridad encriptada De punto a punto O sea Y además Pues para compartir los memes En el grupo de la chamba Como para qué quieres Seguridad encriptada De punto a punto O sea Hay que entender De qué se trata este tema Ahora Pues Hay una solución A todo esto Pero Entonces ya no es gratis Que se llama Son estos equipos Blackphone De la empresa Silent Circle Que te cobran ¿Cuánto cuesta? El teléfono vale como mil dólares Que es lo único que vale cualquier iPhone Pero estos adicionalmente Te cobran un servicio Que va entre 10 y 18 dólares mensuales Aproximadamente Y eso sí Te ofrecen Seguridad encriptada En todos tus mensajes Nadie los va a ver Y Y bueno O sea Esa es la solución Porque si quieres tener algo gratis Pues te tienes que atener A los términos y condiciones Si cuál es mejor aplicación Te preguntan Aquí están llegando ya los mensajes Rápidamente Es mejor Whatsapp Que Telegram Yo he probado las dos A mí me gustan las dos Pero En Telegram no puedes subir estados Y en Whatsapp sí Y a mí me divierten mucho los estados Ajá Es que depende para qué lo quieras Exacto Como siempre Dice yo tengo Confide ¿Qué es eso? Es también otra Confide y Signal Son otras dos aplicaciones Ajá Signal y Confide Son Y están a la par de De Telegram O sea que también ofrecen Cierta Cierto nivel de seguridad O de privacidad Eso es ¿Signal lo recomiendas? Sí ¿Es lo mismo? Es que es básicamente lo mismo Uno te avisa cuando el otro le toma un screenshot Una captura de pantalla Sí Otro te permite mandar el mensaje Y borrarlo a los 10 segundos Esto por lo regular lo usan Este Los malandrinos Como bien dijiste Sí Y este Las personas que tienen Pues a su esposa Y a su novia Entonces De algo sí les voy a decir Si creen que con Telegram O con Signal O incluso con Silent Circle Se van a librar De que su esposa los cache Olvídense Una mujer con dudas No Tu esposa o tu esposo Porque esto es parejo Aquí si no quieres que tu pareja Te cache No te metas En cosas raras No te enredas Sí El Juan mecánico que te habla a las 3 de la mañana Ya está muy quemado Sí Sí Mejor no No quieres que te descubren en una Pues no te metas Sí Porque esa es la principal duda De la audiencia O sea Oye lo que pasa es que Tengo unas fotos Pues bórralo Ahora yo le recomiendo No le vea su celular A la pareja Hay o no hay confianza ¿Para qué le andas viendo? Porque eso no Si vas a buscar Vas a encontrar algo Que te va a molestar Pero ese ya es otro tema Es tema de otros Ya sacamos dos temas Para dos miércoles más Es otro tema Dice Lo que muchos no alcanzan a apreciar Ah saludos mi capitán Emilio Granados Saludos Lo que muchos no alcanzan a apreciar Es que sea la app Que sea La que sea Se transmiten Por los mismos medios Ya sean servers Cables o fibra óptica Exactamente Por lo que están siempre A veces de poder obtener Nuestra información Lo que tú has comentado ya Lo cual está bien Yo estoy seguro ¿Para qué te vas a otra aplicación? Pues no O sea De todos modos Es la misma Yo feliz de que me espíen Y sepan donde andando Por eso Por eso Precisamente por eso Mi equipo de redes sociales Es un Android Y siempre va a ser un Android Porque es el teléfono Que más te espíen Entonces a mí Me encanta que sepan donde andando Entre más te vean mejor Exacto De eso pido mi limosna Bueno Si usted tiene algo que esconder No se meta en aplicaciones A este tipo Mejor ni las use Así es Dice ¿Para qué la migración Aunado a que las prestaciones De las nuevas aplicaciones Aún son carentes? Tienes razón Dice Yo prefiero Whatsapp con todo Dice Que me esculquen A mí que me esculquen Exactamente Dice Si al presidente de Estados Unidos Le interceptaron Su información Que se puede esperar Exactamente Ya lo dijo todo Ya lo dijo todo con eso Capitán Granados Así es Ya lo dijo todo Acá también dice Recomiendas la aplicación Dice No la entiendo Dice Ah ¿Qué me recomiendas Para que las fotos Que subo No estén En la red? Pues que no las suba ¿Así de plano? Sí Sí Bueno Dice Yo lo que estoy haciendo Es eliminando datos Sin fotos familiares De Facebook Estoy aterrorizado Porque alguien me dijo Que me podría suplantar Mi personalidad O hacer otro perfil Con toda esa información ¿Es cierto? Es cierto Y además En los términos y condiciones En la parte de hasta abajo Ya casi al final Que nadie los lee Dice Almacenamos información Durante el tiempo Que sea necesario Para los fines Que se identifiquen En esta política De privacidad Incluida La prohibición De los servicios Es decir Al principio Te dicen Que ellos van a guardar El mensaje Por 30 días Por si por algún motivo Tú lo enviaste Y yo no lo recibí Ellos van a intentar Enviármelo Durante 30 días Pasados esos 30 días Al principio De los términos y condiciones Dicen que los eliminan Pero casi al final Dicen Lo que dice aquí Almacenaremos información Durante el tiempo Que sea necesario Con los fines Que tú quieras Y no te das cuenta Son esas letras chiquitas Que ni siquiera lees Y vas dando Sí, acepto, 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 acepto Ya con tal de estar ahí Sí, yo me agarré leyéndolo Me tardé casi dos horas Este Pero nadie lo hace Inclusive yo no lo había hecho Lo leí Pues para poder Poder prepararme Para el tema de hoy Pero en realidad Pues lo que me diga Le voy a poner Que sí Bueno aquí En los comentarios Todas las aplicaciones Que usamos También nos espían Todas ¿Sí? Todas Es que todo O sea para eso es el teléfono Para eso se inventó El iPhone Para Esa es la La raíz del iPhone Poder Poder tener vigilada Al mundo entero Y estoy seguro Que las agencias Internacionales De seguridad Lo hacen Y qué bueno Si eso evita Que nos vaya a pasar Algo en algún futuro Por los terroristas Pues qué bueno Que espíen El que tenga algo Que esconder Que no use Estos teléfonos Que se compre un lampanín Dice Muchos de mis contactos Ya se fueron a Telegram Y yo estoy dudando Dice Si puedo ¿Cómo puedo? Dice Pasar mis datos Simplemente se da de alta Y ya la baja Exactamente Ahora Pues usen los dos Yo tengo Telegram Y tengo Whatsapp Sin Whatsapp Me tardo en contestar Ahora contestar también Telegram Va a pasar lo mismo Qué locura Es una locura Sí Acá dice Yo dejé de usar Las redes sociales Me metí en un broncón Con mi pareja Qué lástima Pero pues No es el único Hay muchos Bienvenido al mundo real Sí Pues es que Es el que anda De baquetón O baquetona Perdón Pues pero Es la realidad Pues en el momento Que la vas a perder El que juega con un hombre Un día se quema O sea Es muy muy sencillo No quieres que te descubra Otra cosa Que ya lo había dicho En el En En mis estados de Whatsapp Es Por ejemplo Whatsapp Tiene Y puede Usar cualquier Audio Video Fotografía Que tú generes Y subas a tus estados O publiques en Facebook O en tus historias de Instagram Con fines publicitarios Es decir Si tú grabas un video Comiéndote una hamburguesa De X marca Y este video se hace viral Ellos tienen el derecho De comercializar este video Es decir Vendérselo a la marca de hamburguesas Sin que a ti te toque un peso Entonces Pues eso ¿Quién debería cuidar eso? Pues a lo mejor los artistas Sí, claro Porque ellos sí cobran Por eso Pero si yo salgo haciendo Alguna tarugada Y se hace viral Pues gracias Pero al rato ¿Qué tal? Te van a tener que pagar por eso Bueno, un saludo para Cruz Elena Que está cumpliendo años En Canutillo De su familia Con mucho gusto Claro que sí Acá también dice Juan, por favor No te vayas sin dejar tu Whatsapp Tengo que plantearte Un problema que tengo Con mi computadora Pero De una vez Sí, como no Es el 66 77 96 77 19 Ahí está Whatsapp o Telegram Pero mejor Whatsapp Se tarda Y a veces bastante Pero siempre contesta Porque tiene muchos seguidores Ya Juan de Ávila 66 77 96 77 19 Ahora ¿Cuál es la forma más rápida De contactarte? Pues hablándote A la oficina ¿No? Sí Bueno, ahí está Valeria Mayrani y David Que se la barajean perfecto Y es el 172 0164 Que por cierto Ayer nos pusieron letreros nuevos Y ya dice ahí Que es el de los miércoles amarillos Porque luego había gente Que se confundía Y decía Oiga, dejé el equipo ahí con usted Y no era ahí Era otro negocio Entonces Este Ya les pusimos ahí Si le dicen que van de Que no escucharon Tus noticias Y todo Ahí les va a dar un descuento ¿Sí o no Juan? Pues la asesoría No tiene ningún costo La revisión es totalmente gratis Fíjate Y el diagnóstico Y el presupuesto Todo es gratis Solamente que lo quieran reparar Y incluye alguna pieza Que haya que comprar Esa sí se compra Ahí sí, claro Bueno Pues entonces Muchas gracias como siempre Por la orientación Juan Y bueno pues Nos quedamos con esa Recomendación ¿No? Sí Asuntos delicados No los compartas Ni con mensaje directo Alguna vez Un político Que me tocó asesorar Me dijo Oye, ¿Cuál es el mejor teléfono? El que no tiene pila El que no usas En plan Todo es rastreable Todo Todo es rastreable Ahí está Muchas gracias Juan Víctor, muchísimas gracias a ti Y al público que nos hace favor de escucharnos Nuevamente Feliz cumpleaños Yo ya que te la pases muy bien No va a haber fiesta Pero hay el año que entra No la visiten Mejor un mensajito O mándenle un ramo de flores Muchas felicitaciones Luego nos dices ¿Cuántos años cumple? Al rato lo confirmo Gracias Juan Que te vaya muy bien Gracias Víctor Y vámonos a los de Gracias Víctor Gracias Víctor Y vámonos a los de Y vámonos a los de Y vámonos a los de